A través de la Fuerza Aérea y el Destacamiento de Protección y Seguridad Aeroportuaria, Coronel Sócrates Sandino, el 11 de noviembre de 2022, participó en Simulacro General de Accidente de Aeronave en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en coordinación con instituciones del Estado. Durante el simulacro, se reafirmó el conocimiento y dominio del Plan de Emergencia del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino por los organismos, instituciones y empresas que deben intervenir en caso de ocurrir una emergencia aérea. Asimismo, se verificaron los niveles de coordinación, comunicación y mando en caso de un accidente aéreo. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa su preparación constante para salvaguardar la vida de la población en casos de emergencia, contribuyendo a garantizar niveles óptimos en los diferentes aeropuertos y aeródromos de nuestro país.